Hola comunidad INDO, les queríamos contar que durante el mes de octubre y noviembre nos propusimos ayudar al Teletón, como con dos acciones. La primera es Carlos, un niño con artrogliposis múltiple que cuenta con el sueño de seguir estudiando. Para esto necesitamos de su ayuda, para comprar una laptop totalmente nueva y así continuar con sus estudios en la carrera técnica de programación. Y el siguiente es el Hospital Oncológico del Teletón, que se encuentra en Querétaro y ayuda a 358 niñas, niñas y adolescentes a luchar contra el cáncer. Si quieres unirte a estas causas, ayúdanos con una donación a cualquiera de nuestras dos alcancías digitales para lograr las siguientes metas. La primera donación es para ayudar a Carlos, un niño que necesita una laptop nueva y la meta es de $17,000 pesos. La siguiente donación es Peso a Peso para el Teletón y es para ayudar a la recuperación de los niños con cáncer y la meta es de $10,000 pesos. No importa la cantidad que dones, de peso en peso llegaremos a nuestra meta. ¡Contamos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina